¡Buenos días! Buenos días, así es. La segunda vez que estamos por aquí para acercar el tema. Es que ya soy como de casa, ya. Muy amable, gracias por tu recibimiento. Bueno, para que le suene ahí, ¿quién es André Ubañe? Bueno, él es el presidente de Yeidra Drone, bueno, y organización también del Candelaria Drone Festival. ¿Todo bien? ¿Hemos visto sobrevolar algún dron por Candelaria? No, no, la verdad es que no, y para ser ciertos, no vamos a ver muchos drones sobrevolando Candelaria, porque es ilegal. Fíjate qué cosas, ¿eh? Lo que sí que vamos a hacer es tener el pabellón de Punta Larga del CEIP, en este caso, durante el viernes, sábado y domingo, que es donde vamos a realizar el evento. Los drones volarán, pero cerraditos en un sitio, en un recinto, con redes de seguridad y todo bien controlado. Bueno, que para eso tenemos a Albert Morea, vocal técnico, ¿verdad? Hola, de Yeidra Drone, hola, Albert. Hola, buenos días. Buenos días, ahí vas a estar tú, al loro. Bueno, sí, estoy continuando todo el tema. Sobre todo la legislación, es curioso, yo lo decía que habíamos visto sobrevolando Candelaria, sería posible, pero ilegal, ¿verdad? Ahí debemos tener cuidadito. Exacto, con el tema de la legislación, aún está el tema muy por evolucionar, pero ahora mismo sobrevolar por encima de núcleos urbanos, como Candelaria, sería una cosa que no sería posible, sería legal. Claro que es posible, ¿no? Es muy fácil volarlo, pero te enfrentas apenas a, o sea, puede ser penalizado por parte de Ada. Claro, tendremos consecuencias de ello. Es decir, el que cojamos un dron ahí particular, sobrevolemos cualquier núcleo urbano, como bien nos explicas, Albert puede traernos unas consecuencias legales, y por lo tanto, pues, vernos ahí con un problema de alguna sanción económica, sobre todo, ¿no? Yo creo que por ahí va las cuestiones. Pero bueno, que no queremos que se salten ustedes la ley, ni mucho menos. Lo que queremos es que disfrutéis de este mundo apasionante que llega por segunda vez a nuestro municipio con este festival que habéis preparado, además, con muchísimo cariño, ¿verdad, Andreu? Y que, bueno, está ahí ya, a puntito. La verdad es que es un evento que llevamos bastantes meses trabajándolo, pero, pero todo hay que decirlo, no sería posible si no fuera con, precisamente, con todo lo que el ayuntamiento pone, y en este caso, sobre todo, la regidoría de Juventud, con todos sus trabajadores, la Silvia, la Maica, los demás, que no quiero dejarme ninguno, que son muchos, que son muy amables, y trabajamos codo a codo, y creo que somos un gran equipo, y será un evento muy bonito. Un evento en el que yo creo que sí, que unos y otros ponemos un poquito de nuestro cariño, nuestro corazón, ¿verdad?, para que sea de tanto éxito, o más que la edición anterior. Increíble lo que vivimos en el pabellón de Punta Larga el año pasado con el Drone Festival, con Candelaria Drone Festival. Éramos bastante ambiciosos, Andreu, lo hablábamos en su momento, y queríamos que se llenara el pabellón al completo. Lo conseguimos. Vino bastante gente, y sobre todo, mira, es importante que venga gente, porque cuando se hace cualquier tipo de actividad, pues interesa, pero yo creo que a lo mejor es el recibimiento, y la satisfacción. Nosotros siempre explicamos que el mundo de los drones es muy amplio, que ocupa desde los niños, que esta Navidad próxima le van a comprar a los padres un dron, y van a salir a, a lo mejor, al campo a volarlos, hasta las grandes empresas que hay en Tenerife, en las islas que van a venir y van a estar mostrando sus productos y servicios, como muchas, muchas otras capas por el medio, empresas de nueva creación, que por eso al viernes hacemos el evento de las charlas en el CT Can de Candelaria, que tiene todo el sentido, porque hay toda una posibilidad de que se cree negocio alrededor de esto de los drones. O sea, todo el mundo tiene la posibilidad de encontrar algo, y aunque sea simplemente el puro divertimiento, como es el domingo, en el caso que hacemos la carrera de drones, o como es el caso de nuestro compañero Lot, que nos acompaña, que hace un taller de formación a niñas y niños sobre los drones que entran allí, y bueno, esto que lo explica Lot. Bueno, yo creo que sí, que le vamos a saludar también, le vamos a dar la bienvenida a los estudios de Candelaria Radio, Lot Amorós, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Lot, en tus manos dejamos a los más pequeños de la casa. Y no tan pequeños, que yo sé que alguno se queda ahí pendiente. Claro, el taller es para niños y adolescentes, no solo niños, y lo que intentamos es que normalmente la gente se compra un drone en un supermercado, en una tienda, pero después si se le rompe, ¿qué hace? No sabe ni repararlo, ni cómo funciona, pues entonces vamos a intentar que entiendan cómo funcionan, cómo repararlos, vamos, los conocimientos básicos, para que no solo sea el placer de volar, que es maravilloso, sino que también entren un poco en la técnica también. Bueno, que ahí, pues los más curiosos atrevan un poco a adentrarse más en el mundo de los drones, que no es solo el hecho de coger el aparatillo y volarlo, sino un poquito más. Claro, porque los drones es que es una herramienta casi transversal, que toca casi todas las ciencias, las matemáticas, las físicas, la ingeniería, la aerodinámica, la informática, las telecomunicaciones, son tantas cosas que se pueden tocar, entonces, cuando la gente piensa en los drones, no solo es pilotarlos, sino que hay un montón de carreras, de ingenierías, de trabajos que están alrededor de esta tecnología. Y están en auge, además. Claro, llevan en auge varios años, y yo creo que seguirán varios años más, porque casi, bueno, hay gente que dice que los drones van a sustituir a los trabajadores, o los trabajadores se van a adaptar a los drones, pero sí es una herramienta tan poderosa que van a seguir en auge unos años, claro que sí. Bueno, pues vamos a tener el lujo, ¿no?, de contar con la formación específica aquí en Candelaria Drone Festival. Algunas de las novedades que vamos a plantear, y bueno, vamos a dar una pincelada para los oyentes de Candelaria Radio, si te parece, Andreu, una de ellas, pues es la ubicación, nos cambiamos este año, ¿verdad? Sí, por un tema de construcción, de remodelación del pabellón, este año nos desplazamos, nada, 100 metros, en la misma rambla de los Mencelles, y nos vamos al Cey Punta Larga, al pabellón del Cey Punta Larga, para hacer ahí el acontecimiento, que, bueno, es una instalación perfectamente igual, grande, y que habrá muchísimos espacios diferentes para atender a todo tipo de públicos. Y que ya estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, sí, ya llevamos varios días, además. Sí, además, ya decía yo al principio que habíamos visto movimiento por esa zona de Punta Larga, porque sí, porque se está preparando el pabellón del Cey, el Cey Punta Larga, pues para recibir y acoger este festival de dron de nuestro municipio, que arranca el viernes, pero no allí. Exactamente. El viernes comenzamos en el CETECAN, en el Centro Tecnológico de Candelaria, donde vamos a hacer un evento durante la mañana que es centrado en explicar la parte más profesional del mundo de los drones, y allí desarrollaremos durante la mañana toda una serie de charlas, desde las nueve de la mañana hasta el mediodía, hasta la una y media, hacia las dos, en el cual, pues, diferentes profesionales de la isla, y nosotros también como profesionales, saldremos a explicar al público que venga diferentes aspectos, un poquito más, digamos, de negocio, un poquito más técnicos, en el caso de Albert, por ejemplo, explica la legislación, o en el caso del compañero Lot, hace una charla muy divertida, por ejemplo, que es una cosa muy candente, la gente a veces piensa, oye, si viene el drone, estoy en mi piscina, me estoy bañando con más o menos ropa, y me hacen una foto, ¿qué pasa? Pues Lot va a explicar, por ejemplo, cómo también los drones hay que tener en cuenta el tema de la privacidad, cómo no hay que usarlos para según qué cosas, o sea, intentamos hacer unas charlas profesionales, vendrán también las empresas de la isla a explicar que hacen servicios de fotografía, de cine, de múltiples tipos de trabajos, incluso traeremos startups de la isla que están haciendo, por ejemplo, lo que son los drones submarinos, que están enviando drones al agua a ver cómo está la calidad del agua, y a con sensores, y a ver todo esto, ¿no? ¿Te ríes? Porque sé que me vas a sacar algún temita que tenéis por aquí en las aguas muy candente. No, no, no. ¿No? ¿Seguro que no? No voy a decir nada. Ya me lo han dicho en varias ocasiones, y digo que, bueno, es una posibilidad. Una opción de hoy analizar. Es una opción. Entonces, digamos, bueno, estamos diciendo que el viernes por la mañana, desde 1 a las 9 hasta el mediodía, estaremos en el CTK dando charlas y de una forma un poquito con una vertiente más profesional, aunque está todo el mundo invitado. Que yo creo que es importante que se toque esa rama, ¿no?, del mundo drone. No podemos olvidar, ni mucho menos, que hay gente que vive de ellos. Exactamente. Hay empresas. En la isla tenemos unas cuantas empresas de servicios que se dedican a esto, o por un lado a hacer lo que son vuelos de tipo publicitario, o también tenemos empresas que se dedican a la investigación y a hacer cosas más avanzadas. Habrá, por ejemplo, una empresa que estará mostrando cómo se utilizan los drones en temas de incendios o cómo está en temas de búsqueda de personas que puedan querer ser perdidas por el campo. Diferentes aplicaciones bastante curiosas. Que descubriremos, en principio, en el CTK, en este, el viernes 1, ¿no?, desde bien temprano, dentro de toda esta jornada un poco formativa e informativa al sector empresarial. El pabellón cogerá vida a partir del sábado, ¿verdad, Andreu? Donde, bueno, tendremos diferentes actividades para el público en general, ¿no? Así es. Ya digamos, el sábado es el evento más grande que se hace en el pabellón del CEI Punta Larga y ahí tendremos primero toda una serie de mesas expositivas que decimos donde las empresas o asociaciones o instituciones estarán mostrando sus conocimientos y sus temas que hacen con drones. Tenemos el taller de minidrones tenemos un rincón muy interesante con una serie de ordenadores donde los niños, las niñas, los jóvenes, la gente mayor incluso podrá experimentar cómo volar un dron sin volarlo. Es decir, tenemos ordenadores PC con simuladores de drones que los chavales y las personas podrán utilizarlos y coger un poco el ritmo porque a veces cuando coges un dron el volar no es tan fácil. Es un aparato que se mueve en el aire que tiene una cierta dificultad y además nosotros somos muy serios con la seguridad y ponemos una gran red de tal forma que los vuelos se hacen dentro de esa red para que no pase nada. Pero en este caso te pones delante de la pantalla de un ordenador y no puedes romper nada. No, no pasa nada. Entonces habrá esta zona de simulación que también es interesante. Y después como gran contenido también novedoso de este año aportamos lo que es el mundo de los ROPs. Los ROPs son los drones submarinos que en este caso lo que vamos a estar mostrando es a varias escuelas de la isla una concretamente de aquí de Candelaria que trabajan con sus alumnos el tema de fabricar ellos mismos lo que son los drones submarinos y estarán allí con una pequeña piscinita y estarán mostrando sus drones y explicando al público en general que se acerque para qué sirven estos aparatos y qué disciplinas aprenden los chavales y así. Bueno, bueno. Yo creo que es súper interesante este sábado en el pabellón de Punta Larga este calendario que nos han preparado dentro del Candelaria Drone Festival. El domingo nos toca yo creo que una parte súper divertida carreras con drones. Es la parte más lúdica y aparte es una parte que es novedosa a 100% en las islas canarias porque no se ha hecho en ningún momento. Vamos a hacer lo que es la primera carrera de drones en las islas canarias. Podríamos pensar pero si drones ya hemos enseñado y hemos visto muchos sí, pero los drones de carrera son unos aparatos un poquito diferentes. Son unos drones pequeñitos que cogen muchísima velocidad pasan de 0 a 100 en segundos como un deportivo y se pilotan de una forma muy específica. Encima del drone va una pequeña camarita y el piloto del drone en vez de estar mirando al drone lo que está mirando son unas gafas como estas que hay ahora de realidad virtual podemos decir y lo que está viendo es la señal del mismo drone la está viendo en sus ojos de tal forma que conduce el drone como si estuviera sentado encima de él. Es una cosa súper apasionante va súper rápida es una cosa que hay cien de verla que invitamos a todo el mundo que el domingo se pase por el callejón a verlo. Qué guay, ¿no? Sí, sí. Vienen 23 pilotos todo un éxito de las Islas Canarias no solo de Tenerife vienen de otras islas y vienen con sus drones pequeñitos y estarán allí corriendo a toda velocidad en un circuito muy bonito que hemos hecho junto a nuestros compañeros de la asociación FBV Tenerife que se acaba de montar y va a ser su primera actividad que se hace porque una cosa es cierta sabéis que nosotros venimos de ahí arriba del otro lado del charco pero siempre 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 queremos sacar a la palestra a la gente local, ¿no? Y en este caso pues traemos a las empresas de aquí y en este caso estos compañeros pues han montado una asociación para poder enseñar el tema de las carreras de drones y el domingo están allí con nosotros volando y 23 pilotos que será todo un espectáculo. Bueno, yo creo que precisamente eso estará garantizado, ¿no? El que sea un espectáculo y que además Andreu lo que bien comentas que se dé importancia también a este sector aquí en nuestra isla y van a tener la oportunidad de mostrar aquí en este caso Candelaria Drone Festival pues toda esa actividad y toda la pasión que genera este mundo un mundo para muchos desconocidos Albert vamos a poder descubrir por supuesto también un poco cómo anda la legislación con respecto a los drones no sólo la prohibición de volarlos sobre espacios urbanos me imagino que también nos queda mucho que aprender en esta materia ¿no? Sí, correcto en concreto la presentación que voy que está a mi cargo el viernes en la Citecán hablaré sobre un nuevo proyecto a nivel de comunidad europea que se llama USPACE que es un framework cooperativo un marco legislativo a nivel europeo que es muy interesante y que espero que el proyecto tire tire delante para poder aplicarlo en no muy poco tiempo a nivel de toda Europa Bueno, pues será un poco protagonista ¿no? de esa ponencia que será el viernes ¿verdad? Correcto si vamos en el Citecán en el Centro Tecnológico de Candelaria ¿no hemos dicho si para poder participar en este tipo de ponencias hace falta previscripción o simplemente acercarnos hasta el Citecán en el polígono? Hay un formulario de inscripción en la página web que la recuerdo para que todo el mundo la sepa donde tenemos toda la información que es candelariadronfestival.com ha sido fácil sin complicarnos la vida sin complicarnos nada y bien fácil de recordar ahí hay una pequeña zona donde te puedes apuntar que básicamente lo único que pedimos es el nombre más que nada para saber cuánta gente va a venir y saber qué cafés tenemos que poner y que no falten sillas pero no para mucho más un poco para el aforo hay un poco de control de aforo efectivamente ese aforo bueno yo darles las gracias por estar este ratito conmigo en la radio hoy te he hecho hablar poquito estás hoy ahí de cámara y te he hecho hablar poquito sé que vas a compartir un montón de cositas interesantes con bien decíamos en ese espacio de formación también con los empresarios y personas interesadas que se acerquen el viernes que en tu caso pues nada dejarte exprimir claro sí además de la actividad que voy a hacer para los niños también daré una charla en el CTK sobre qué pasa cuando un dron pues se acerca a ti rompe así quizá tu esfera de privacidad y cómo qué hacer ante esas situaciones pues hablar con el piloto a lo mejor documentar lo que está pasando cuando cuando alguien porque todos somos buenos pero qué pasa cuando alguien los drones se usan para el bien como estamos diciendo aquí pero hay un lado oscuro entonces un poco vamos a hablar un poquito de ese lado oscuro para bueno simplemente para tener herramientas pues para no ponernos nerviosos así cuando un dron se acerca hay drones que legítimamente utilizan el espacio aéreo para sus labores comerciales pero claro también hay otros que tienen otra vertiente ¿no? pues qué hacer en esas situaciones explicarlas lo que está pasando ¿no? y qué hacer para evitarlo bueno pues podremos desglosar toda esa información pues dentro de Candelaria Drone Festival recuerdenlo será viernes 1 sábado 2 y domingo 3 Candelaria Drone Festival regresa a nuestro municipio en esta ocasión en el Seip de Punta Larga bueno pues yo agradecer bien decíamos Andreu Ibáñez muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito por desglosar este programa también Albert Morea muchísimas gracias y Lota Moroz gracias también por acompañarnos ha sido todo un placer y por supuesto nos vemos en el dron festival ahí estaremos no nos vamos a perder la novelería nos puede también muchísimas gracias hasta la próxima gracias chao 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 chao